Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo videos y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver Yasmín Morelos al día de hoy tiene 907 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de Yasmín vamos a ver qué tan activo se encuentra su canal y bueno su video más reciente lo subió hace cuatro días y ya tiene casi seis mil visualizaciones el segundo más reciente hace cuatro días también con más de cinco mil seiscientas el tercero con más de cuatro mil quinientas el cuarto más reciente con más de tres mil cuatrocientas y su quinto video más reciente hace seis años con más de siete mil cien visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer video lo subió hace seis años y ya tiene más de ciento cuarenta y cuatro mil visualizaciones el segundo con más de cuatrocientas sesenta mil el tercero con más de cuarenta y cinco mil el cuarto con más de veintiocho mil y su quinto video que subió a este canal con más de veintiséis mil visualizaciones todos estos videos lo subió hace cinco años lo cual quiere decir que en promedio tiene ella subiendo videos entre cinco y seis años a este canal vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular se llama luce unos labios espectaculares con nueve punto un millón de visualizaciones y cinco años que lo subió el segundo más popular con seis punto cuatro el tercero con dos punto cinco el cuarto con uno punto nueve millones y su quinto video más popular con uno punto ocho millones de visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y que al día de hoy es un canal bastante atractivo pero sobre todo bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de sociable con relación al canal de manera general nos dice que yazmín morelos al día de hoy tiene 385 videos en total 907 mil suscriptores más de 67 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo como y que se creó el 31 de agosto del 2016 que se encuentra en el ranking 469 en méxico y acá en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo podemos ver que en los últimos 30 días han disminuido un 50% versus el mes anterior sin embargo en este mismo periodo y de este lado en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 18.6% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera las 509 mil visualizaciones vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de visualizaciones mensuales para hacer el cálculo recordando que es así como nos pagan es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir entre mil recordando que es así como nos pagan el CPM y nos da un total de 509 este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 254 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde como mínimo los 4 dólares y también tomando como referencia la información que les mostré al inicio del video donde les compartí que el CPM de mi canal principal es superior a los 8 dólares mientras que en mi canal secundario es superior a los 13 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 4 dólares y nos da un total de 1018 dólares lo que según mis cálculos podría generar ella al día de hoy por tener más de medio millón de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de Social Black que lo mínimo que puede generar Jasmine al día de hoy al mes serían 127 dólares como mínimo y al mes podría generar como máximo hasta 2 mil dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos para que se den una idea de cuánto podría estar generando al día de hoy ella y bueno en pesos mexicanos serían alrededor de 20 mil 314 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad al mes que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer el canal de Jasmine que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo